qué pasa chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo un nuevo vídeo pues el que vamos a lanzar pues luca la verdad es que pienso lanzar unas 100 dribbles así está montando el equipo un equipo con los no japos verdes porque ayer como o sea con japos verdes pero por ahí me tocó el huga tuve bastante folla en el banner este de pago en el step este salió el huga y estaba pensando y al final puedo montar un equipo bastante interesante con clubes azules y esas cosas digan luical es que es una puta bestia ahora que voy a mirarlo un poco y realmente dentro del juego es verdad que es muy situacional antes que nada bueno en mi descripción tenéis por si queréis comprar cuentas fresa hamzolin y si queréis hacer los miembros del canal también para apoyar mi contenido tenéis ahí los links y lo que estaba diciendo que el ubical pues es verdad que es muy situacional no se le tienes que pasar de subasa tienes que meterle el pase de subasa o de rival en sí es verdad que todo el mundo piensa pero con rival va a ser más difícil pero si rival o subasa no se mete el más 30 ese que con eso se vuelve dios o sea he visto un montón de fotos y tal que pilla 40k de stats que es una puta salvajada o sea 40k de stats pilla y luego no es sólo eso es que luego tiene el balón alto muy bueno obviamente que pasa el cabezazo el cabezazo que trae que necesitas el de gacha rojo pero vamos o sea así con el cabezazo y los 40k que trae encima el balón alto muy bueno ya está o sea es jodeamente imparable es verdad que yo creo que sinceramente si no tienes a subasa que no te merece la pena lanzar porque es la única forma de que le llegue el balón bastante limpio y fácil porque con rival y tal hombre es un poco más complicado y con otros subasa también pues yo creo que está un poco difícil pero vamos o sea si pilla el balón alto ya está y a pase de subasa se vuelve dios o sea el mejor de el mejor rematador del juego y encima con bastante con bastante trecho o sea y no ir y natu y así suelen pillan unos 105k así que son los que más pillan el que más pilla luego es 112k el week el que les saca bastante o sea es luego pues hombre obviamente la gente manda fotos de ganza parándole tal porque siempre va a ver el el mítico en el rng vamos ahora mismo en cuanto a números sobre el papel es el que más pilla con diferencia evita que le bloquee la técnica y tal encima y luego el vínculo pues es un más tres que no está nada mal o sea es un jugador si tienes a su barça y vas a clubes así en plan de azules y tal y puedes completar el bond y tal yo creo que es que te merece bastante la pena es verdad que es un banner bastante jodido no el el ring collection pero bueno así que vamos a lanzar a tope bueno va a lanzar primero la de pago del banner este y luego ya me voy a lanzar lanzar unas 10 o así porque tampoco quiero obcecarme demasiado en el banner que es que el ring colección está bien pero hay que mirar eh perdón va a lanzar también en él en el de los del barça y luego lo que os he dicho salú y cal es muy bueno muy muy bueno la cosa es que sin su barça yo creo que no te merece la pena arriesgarte y luego no he comentado mucho la pul o sea la pul también vamos a hacer el ritual de siempre la pul también está muy bien o sea tienes el smith que es muy bueno christensen pues hombre necesitas ajas y gordova es es potentillo está bastante potentillo la verdad o sea es un jugador que realmente también te merece te merece la pena me parecen buenos jugadores o sea a mí por lo menos me parecen bastante buenos jugadores y el gordo va encima es salvaje dentro del área es que con él creo que es dentro del área más 30 no y contra delanteros más 20 o al revés y se mete ese más 50 que no le va no de pilla dentro del área es que con bloqueo te para todo te para la vida tío vale pues empezamos con las singles ya sabéis que a mí soy de singles maravillosas en la cuenta que ya que la hacéis aquel el hino y el misaki seguidos tiene singles si son este no pero si son van es de estos prefiero ir lanzando singles porque me es más entretenido nada ya esté también pura caca va a ir encima pasándonos un poquillo rápido ay dios mío vas a quedarme con unas 700 700 tampoco quiero calentarme demasiado nada la flecha dorada tío es que te mete en la flecha dorada de luego esto el señor de ma que cosa ma que cosa es un 0 42 de que te salga algo tío es que realmente lo piensas y es que en ni en 100 tiradas en 100 singles no que son 500 dribbles te salga el jugador que quieres o sea en sí es casi como la mitad de eso incluso se serían mil dribbles mil y pico dribbles o sea ya sé que las probabilidades no van a ser estadística pero vamos haciendo cálculos rápidos así para que te hagas una idea ni en 1200 dribbles así un poco debería estaría más o menos ahí un poco cuando alcanzas el 100% que eso tampoco significa que te lo vayas a conseguir que lo mismo eso lo sacas en menos o en más y luego el 5 por ciento ssr que ya es el porcentaje de ssr ya es es totalmente incomprensible nadie lo entiende está feo no me están dando no me están intentando me están dando puro eres encima también está la ruleta está fría la ruleta está fría y no me está gustando nada 123 pájaro chance no nada no chance no había tampoco me invento nada todavía no enfrentaba el local en pvp la verdad que ayer estoy jugando un par de partidos y no me lo enfrenta o sí que me enfrentaba a córdoba que ahora parece que lo han sacado bastante peña y telita o sea si no le evitas dentro del área fuera del área si es contra delanteros un poco más pero bueno fuera del área también en plan una pared y tal no no te va a parar pero vamos a como te pille dentro del área y contra el delantero ya está que dentro de la área encima te pilla con el bloqueo y te arrasa con todo normalmente y si no la flecha dorada aunque me ponga rayos y me pongas un wall youth me que me haces vale un pajarraco está feo está feo lo que me haces juego tío un ssr al menos ya me podías dar tío el smith yo que sé tío el smith también lo que pasa es que el smith está más pensado el pajapo azul ay dios mío que tengo que vender vendemos rápido equipo me va a tener que hacer huecos al final porque se me está llenando de los jugadores del world championship de tal y tengo que empezar a hacer rompe barreras aunque sea los de cofre y tal malos porque se me está llenando de jugadores que se me está llenando de jugadores pochos y cuando vuelve la mezcladora tío mi mezcladora vamos rulito confiamos en el rulito o algo tío ay 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 está feo es que cuando veo flecha azul ya en multis y en multis con flecha azul te pueden dar te pueden dar jugadores un ssr pero en single hay natu también natu ya cuando ves a roberto lanzar ya si ves a roberto chutar dices ya está ya que hay algo vale dos nada nada nos estamos nos estamos yendo nos estamos yendo y nos estamos yendo y nos estamos acercando al final tampoco voy a lanzar más de 700 no me va a quedar con menos de 700 porque no me quiero calentar y quiero esperar un poco a ver qué pone en el dreamfest y tal e ir ahorrando para junio importante ir ahorrando para junio que estamos en marzo porque luego ya serían ahorrar abril y mayo y hay que empezar a ir ahorrando poco a poco hay que ir ahorrando vale ni unos tristes fuegos eh ah bueno si antes me ha salido el verde fuegos verdes pero madre mía eh cuatro ay dios mío ay dios mío que rápido voy a vender las cosas y hacer huecos eh ojo hay el confeti la flecha azul he visto confeti he dicho uff he visto flecha azul he dicho meh meh que feo ha estado eso eh que feo ha estado eso ah ya está nada peña a ver si vosotros tenéis más suerte que yo porque yo ya ya estoy que no puedo más con mi vida última single y si no ya vamos entiendo comiendo mi espíritu la última nada ya está nada peña suerte vosotros en las lanzadas y ya me iréis contando ah bueno